Hoy vamos a preparar una receta muy fácil y sencilla y es un delicioso chancho a la olla. Esta sería una variación del pollito a la olla, pero para mí este plato es más delicioso. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchos de ustedes en los comentarios me han estado pidiendo recetas con cerdo. Así que hoy vamos a hacer una receta muy sencilla. Comenzamos usando el brazuelo de cerdo. Si ustedes tienen parte pierna, incluso panceta, queda riquísimo. Simplemente estoy troceando las piezas del cerdo. He cortado primero en piezas un poco más grandes y ya luego lo he dividido. Una vez que ya tenemos las piezas de cerdo cortadas, vamos a agregar en un bol un poco de sal. Ya saben, este es al gusto de cada uno. También el comino que no puede faltar porque le va a dar un toque delicioso. Por supuesto, vamos a agregarle la pimienta y para todos los curiosos que quieren la receta, está en la cajita de descripción de este video. También vamos a agregarle el ajipanca, que no solamente le va a aportar color, sino también un aroma riquísimo. Vamos a perfumarlo también, agregándole un poquito de orégano seco. Si te gustan otras hierbas, puedes agregarlo también. Le vamos a añadir también un poco de vinagre tinto. Si no tuvieran vinagre tinto, agreguenle vinagre blanco. Esto le va a aportar la acidez. Y ya para terminar, los últimos ingredientes van a ser la salsa de soya o siyao para darle más colorcito a la carne. También le va a aportar la sal. Por supuesto, no puede faltar el ajo en pasta. Esta receta, si quieren aprenderla, está en videos anteriores en mi canal. Y por supuesto, una rica cervecita negra. Está obviamente el trigo de Perú. Así que le va a dar esos sabores riquísimos que nos da esta cervecita. Si no tuvieras cerveza negra, puedes usar la cerveza rubia o también chicha de jora. Para mejores resultados, les recomiendo que macere por unos 30 minutos. Este plato usualmente se sirve con un poco de papas ancochadas, ya sean papas blancas o papas amarillas. Pero en esta oportunidad, yo voy a hacer papas doradas. Ya que con ese aderezo que va a quedar del chanchito a la olla, una papa dorada queda perfecta para esta combinación. En una olla le estamos agregando agua, ya que lo vamos a precocinar por aproximadamente unos 6 a 7 minutitos. Luego, cuando ya se cocine, vamos a quitarle el agua, lo vamos a colar y ya luego vamos a terminar su cocción llevándolas a freír en abundante aceite. En una olla tengo aceite, lo he calentado muy bien y vamos a freír por aproximadamente unos 5 minutitos. Recuerden controlar muy bien el fuego para que las papas, obviamente, no se quemen. Al momento de retirar las papas, les recomiendo, si tienen a la mano, colocarlo en papel absorbente para quitar todo ese aceitito que se va a pegar a las papas. Otro tubérculo que va muy bien con este plato es el camote. Puede ser o camote frito, pero a mi gusto les recomiendo camote zancochado. En una olla también he colocado un chorrito de aceite y aquí vamos a llevar a sellar nuestras piezas de chancho que han estado macerándose. Aproximadamente voy a sellarlas unos 2 minutitos por lado. Cuando vean que ya está un poco más doradito, les recomiendo no botar ese aderezo que ha quedado en el bol porque va a quedar una buena cantidad ya que le hemos agregado cerveza, bochicha de jora, ajipanca y más. Entonces, al momento de que ya doró, vamos a añadir todo ese juguito que tenemos en el bol y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente 40-50 minutos. Ahora vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar que se cocine. Por otra parte, aquí vamos a hacer el arroz, para eso estoy colocando un chorrito de aceite y también vamos a añadirle el ajo en pasta para aromatizarlo un poquito más. Otra cosita que yo le agrego a veces es la hoja de laurel, pero esto lo hago para que perfume y le dé más aroma a mi arroz. Cociné el ajo por unos segunditos hasta que quede un poquito dorado, ahora estoy añadiendo el agua y vamos a seguir colocándole un poquito de sal nuevamente, esto es al gusto. Y por último, vamos a mover y agregarle el arroz. Yo uso el arroz basmati, para los que me siguen saben que radico en otro país, y este es el arroz que se asemeja más al arroz de grano largo peruano. Recuerden que ustedes pueden comer solamente con arroz, o solamente con papa, o como buen peruano, a veces mezclando estos dos ingredientes. Vamos a taparlo y lo voy a dejar cocinar por unos 15-18 minutitos, y ya luego de ese tiempo tenemos nuestro delicioso arroz blanco. Para darle ese toque crujiente, vamos a hacer una salsa criolla, muy fácil y sencilla. Cortamos la cebolla en corte pluma, y luego vamos a también cortar un poquito de pimiento, que en este caso yo le voy a dar color usando esta verdura. Pero ustedes pueden usar ají limo, rocoto, u otro tipo de ají que tengan a la mano. Esto también lo vamos a cortar en tiras, y luego en cubitos bien chiquitos. Por supuesto, también vamos a agregarle un poquito de culantro o cilantro, que le va a dar ese aroma característico a esta salsa criolla. Picamos finamente, no tiene que ser perfecto, y luego lo vamos a añadir a la mezcla de cebolla, pimiento o ají, y cilantro o culantro. Agregamos un chorrito o un poquito de zumo de limón, también un chorrito de aceite de oliva o aceite vegetal, y luego, a gusto de cada quien, un toquecito de sal. Esto lo mezclamos muy bien, y así vamos a acompañar nuestro rico chanchito a la olla. Quería decirles, como dato, que esta ensaladita les puede durar dos a tres días en la refri. Ya han pasado unos 50 minutos, ahora sí, vamos a ver cómo ha quedado este chanchito, y créanme que ha botado un olor delicioso. Les recomiendo que también cuando cocinen ese chanchito, lo hagan a fuego medio-bajo, porque se les puede quemar un poquito el aderezo si no están en control. Espero que les haya gustado mucho este platillo peruano, rico, delicioso, muy fácil de hacer, y bueno, para todos los amantes del chanchito, es un plato que tiene que estar en tu lista. No olvides compartir el video, dejarme tu like, y por favor, dejar tu comentario de la receta que quieres en el próximo video. Cuídense mucho, y nos vemos. Chao. Chau. Chau.